Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Ya y como canta y el alba como canta Que tempanos de hielo azul levantan Ya y como canta la noche como canta Que pesura o ranemona o levantan El tiempo va sobre el sueño Hundido hasta los cabellos Ayer y mañana comí Oscuras flores de duelo Sobre la misma columna Abrazado sueño y tiempo Cruza el gemillo del niño La lengua rosa del vierteo Ya y como canta la noche como canta Que tempanos de hielo azul levantan Ya y como canta y el alba como canta Que pesura o ranemona levantan Ya y yo Dun sana Ya y yo Cuarto Y la y yo Una llanura En la llanura Ah, del tiempo, el tiempo la hace creer Que nace en aquel momento Ay, como canta la lua, como canta Que tempanos de hielo azul levanta Ay, como canta la noche, como canta Que pesura de anemona levanta Ay, como canta la lua, como canta Que tempanos de hielo azul levanta Ay, como canta la lua, como canta Ay, 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 ay Gracias por ver el video